Tú puedes ser uno de los 8 mil ganadores diarios. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan... Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. Cero. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. Uno. Vamos por la tercera balota, es la número. Tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, es la número cinco. Cero uno treinta y cinco es el Chontico Millonario para hoy miércoles, catorce de septiembre de dos mil veintidós. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, nos esperamos nuevamente hoy en el sorteo. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al Resultado de la Lotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.